Música Quisiera mi bailar, porque no puedo marcar, el suave y dulce y sabroso son, ay no, que oscureza, quiero bailar en la claridad, quisiera en la claridad, lucir todos mis pasillos, un son rítmico y sencillo, pero que tenga muy buen compás. Música Ay no, que oscureza, quiero bailar en la claridad, ay no, que oscureza, quiero bailar en la claridad, Música Ay no, que oscureza, quiero bailar en la claridad, no te me apures tanto chiquita, mira que piel de compás. Ay no, que oscureza, quiero bailar en la claridad, yo quiero bailar, yo quiero gozar, quiero bailar en la claridad, cosa buena. Ay no, que oscureza, quiero bailar en la claridad. Música 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 Música